Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira volvió a ser protagonista del panorama musical con el lanzamiento de su nuevo tema acróstico, una canción muy emotiva que no ha estado exenta de polémica, en primer lugar por las referencias a la complicada etapa que ha vivido la artista, marcada por la separación de Gerard Piqué, en segundo por la participación de Milan y Sasa en la canción, que además aparecen en el videoclip. Desde entonces mucho se ha especulado cerca de cómo se habría tomado Piqué el lanzamiento de esta nueva canción que Shakira dedica a sus hijos y que ya suma en YouTube más de 53 millones de reproducciones. Sobre todo se ha hablado de cómo habrá encajado que salgan sus hijos en el videoclip, ya que varios medios han publicado que el exfutbolista no se le habría avisado previamente. Este fin de semana ha habido una nueva reacción de Piqué que supone una clara declaración de intenciones y es que el catalán publicó este sábado en su cuenta de Instagram un nuevo selfie con Clara Chía, la segunda foto que comparte en esta red social con su actual novia, quien se ha convertido en su principal apoyo en estos últimos meses. Una nueva imagen que acompañaba de un corazón naranja y que acumula más de un punto un millón de me gustas. Pero Shakira no le presta atención a las pollas de Piqué, ya que en el día de ayer se le puede ver feliz disfrutando de un día de playa con sus hijos Milan y Sasa. La barranquillera se puede ver con un vestido de baño estampado y su hermosa cabellera suelta. Se le puede ver también acompañada de muy buenos amigos. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.